No se han aclarado, ¿cómo le voy a meter los cuernos a Tiago? No me escucharon, yo les quería contar que... Primero se la da de pulenta, que yo lo engaño y después que me arruga. Dije, con razón Tiago dice que le falla. No, es eso. ¿Tiago dice eso? Aparte es de fuerte, escúchame, que lo engañes conmigo, que soy su mejor amigo, está bien, o sea, es lógico. Ahora, que lo engañes con ese petillo desconocido no tiene sentido. La verdad es que ya se explica cuando Tiago piratea, no puede ser. ¿Cómo que piratea? ¿Qué piratea? No, y el pobre se la aguanta para no partirla al medio de la una y la otra la hace unos cuerros de él. Pará, 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 pará. Todo el tiempo hace comentarios. ¿Saben qué? Me escucharon de ser tarados, pasaron a ser mis mejores amigos, me abrieron los ojos. Gracias. No, 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 mirá lo que es. Yo les quería contar igual que con Tiago. El Riger da Raja es para vos. No, es de naranja mía, o la compartimos. La compartimos de naranja. Porque de alguna de serie es de... Pero loco, no puede ser. ¿Tiago dice que le falla en serie? No, Tiago no dice eso, pero si le vamos a darle, ¿vamos a dar con todo o no? ¿Vamos a ir chicos? Lo engañó al novio, ¿está? O sea, le metió los puernos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!